¡Suscríbete al canal! La noticia sobre que la boda se había cancelado yo, no supe cómo tomar. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan sus felices para siempre y de verdad no sé qué pasó. Sé que las cosas cambiaron rápidamente y sé que Bel estaba herido. Nunca ha pasado por algo así, pero rompió su corazón. Yo pensé que, pensé que era la indicada. Pero no era. No era lo que buscaba, en serio. Me pasé la vida pensando que quizá no encontraría a mi persona especial. Y luego encontré a alguien que pensé que lo era y me di cuenta de que no era así. ¿Y me siento bien? No, no puedo, duele. Y duele mucho. No puedo evitar culparme un poco por lo que sucedió. No lo hagas. Porque no soy nada normal. Me encanta correr por el bosque, subir a los árboles, hacer una fogata, aullar a la luna y... No sé si cosas como esas lo complicaron porque Raven no quiso quedarse conmigo y... Honestamente no lo sé, es difícil saberlo. Creo que debería quedarme solo. No te sientas mal, porque no fue tu culpa. No eres tú. Algunas personas no son compatibles. Sí, pero si tan solo fuera más como los demás y no tanto como es ver... Creo que fue eso. No serías tú mismo. Y si al final no te ama así... Entonces no es para ti. Ver es demasiado extremo. Siempre lo fue y siempre lo será. Pero merece encontrar a su princesa, ¿saben? Como todos los demás. Y siento que especialmente para ver es importante encontrar a alguien que... Quiera su forma de vida. El Señor tiene un plan. Todo pasa por una razón. Y de verdad creo que hay alguien para todos. Si Raven no es la indicada, hay alguien más afuera. Hay alguna chica afuera que correrá por los bosques contigo y trepará árboles y aullará la luna. He pasado por muchas cosas. Botes hundidos, casas quemadas. Pero, ¿qué puedo hacer con un corazón roto en resumidas cuentas? Los amigos van y vienen, pero el amor, ya sabes, lo hay venerar. Bueno, no ha sido fácil. Lo dejaré así. Definitivamente algo pasó por aquí. Parece estar fresco. Definitivamente es un venado. A cinco kilómetros bajando la montaña, la hermana Bear busca un venado con el objetivo de levantarle el ánimo a su hermano Bear. Estos son huesos de venado. Hay bastantes. Me los quedaré. De hecho, me gusta coleccionar huesos. Me gusta hacer cosas con ellos, ponerlos en mi jardín. Tengo un árbol de huesos y ahí pongo todos los huesos que recolecto y voy encontrando. Los cuelgo en el árbol y alimentarán a las aves y eventualmente se verá lindo. Pertenecen a venados. No sé, siento que no solo honro al animal que conseguí, también honro a los animales que murieron ahí y encontré en huesos. ¿Por qué te gustan tanto los huesos? Mi hermana me hace la misma pregunta. Creo que es la historia que tienen, porque hay algunos que han recorrido mucho. Me gustan los huesos de vacas. De hecho, tengo una caja torácica casi entera y la espina completa de una vaca. Y me gustan mucho porque son muy grandes. Buena vista, bloquea el viento, rocas, llano, limpio. Me gusta. Como todo, la comida es combustible. Por esta vez, prepararé un poco de pollo y algo de café. Usaré el excelente plato que encontré y lo pondré ahí para calentarlo. Porque no tengo ningún tipo de plancha o algo. Solo pondré mi pollo en eso, muy cerca del fuego. De hecho, parece que hay otro campamento, un poco lejos. Probablemente sea alguien más cazando. La temporada de venado termina pronto, porque algo que pasa aquí es que no es muy larga. Definitivamente encontraré un venado. Vine por un venado y no me iré sin uno. Oh, creo que ahora es hora de llamarlos. Estuvo muy cerca. Vino de esa dirección. No estoy segura de si otro cazador puede ver mi naranja, porque yo casi no veo nada. Así que solo correré y subiré a la cresta para que sepan que estoy aquí. Solo, solo sosténla. ¡Sosténla! Creo que se fue. Definitivamente es desconcertante escuchar disparos tan cerca. Hay una parte dentro de mí que inconscientemente me dice que quizá debería irme. Pero, por como soy, no me iré. No me enseñaron a rendirme. No me enseñaron a tener miedo. Volveré con un venado. Y volveré y lo cocinaré para ver. Creo que está más densa. Sigo unas huellas. Parece que hay excremento de venado. Deben de estar por aquí. Llegaré a una llanura que está en pendiente. Podrían estar abajo. La temporada de venados ya casi se acaba. Es ahora o nunca. Con todo lo que pasa, con la boda de Ver y eso, es muy importante mostrarle que lo apoyamos. Y que no tiene que pasar por todo esto él solo. Parece que murió. Lo tengo. Me tomó dos disparos. Comenzó a correr. No le di a la primera, pero el segundo disparo le dio. Gracias, amigo. Te comeremos por completo. Me siento bien. Estaba un poco nerviosa, lo admitiré. Especialmente al despertar con toda esa niebla. Pero funcionó al final. Ahora el plan es colgarlo bien, rápidamente y sacarlo de aquí. No quiero que los depredadores puedan intentar llevarse mi presa. Claro que habrá venado en el menú de hoy. Todo salió bien al final. Intento recordar, ¿cuándo fue la última vez que cocinamos un venado? Específicamente nosotros... Quizá fue en Alaska. Eso iba a decir, quizá fue en Alaska. Todos en la familia se han esforzado mucho al intentar ayudar a Ver con todo esto. Yo cocino unos pedazos de venado al jalapeño. No serán como los de mamá y papá, pero creo que saben muy bien. ¿Sabes? Los trozos de venado siempre han sido mi forma favorita de comerlo. Cocinados con jalapeño, justo como mamá lo hacía. Definitivamente parece volver a ser como antes. Puedo ver en sus ojos que aún le duele, pero espero que los pedazos de venado lo ayuden a superarlo. Fue una buena casa de venado. Oh, gracias. Bien hecho. Siento que la cacería se parece mucho a la vida. A veces sales, el camino es difícil y algo pasa. Y a veces sales, crees que has conseguido algo y no es así. A la larga, toda tormenta acaba. Es cierto, es... Eventualmente estará bien. Siempre que sepas que no estás solo. Toda la familia está aquí para ti. Y yo siempre estaré para ti. Qué mal que no sea día de gracias, Bert. Te diría que estoy agradecido contigo. Muy agradecido por esos pedazos de venado y por tenerte como mi hermana menor. La verdad es que aprecio todo por lo que Bert pasó para conseguir este venado y para atraerlo. Y los trozos de venado con jalapeño. Me encantan los jalapeños. ¡Mmm! Sí, eso es. Es bueno. Gracias, Bert. Tener el apoyo de la manada siempre es bueno y yo les prometo que voy a volver a ser el verde antes. Gracias, gracias. Quedó delicioso, Bert.